Un icono porteño. Es una fiesta de la cultura en la calle. Mucha satisfacción, muy contento, muy honrado. Una retrospectiva de más de 40 obras de Julio Leparc fue proyectada con un trabajo de mapping aquí en el obelisco, en el centro porteño. Este trabajo fue orquestado por su hijo, Yamil Leparc. El proyecto del obelisco lo llevo hace siete años queriendo hacer. No lo logré hasta hoy en Buenos Aires, pero lo logramos en París de manera menos espectacular porque el obelisco es más chico. Era una sola misma obra que se proyectó durante toda una noche en 2014. Cuando vino el homenaje nacional que dirigía estísticamente con el CSK, el Bellas Artes, salió la posibilidad de retomar este proyecto y enseguida empecé a insistir mucho con este gobierno para que por fin me den obelisco. Con el homenaje en general lo que quisimos es dar mucho amor a los argentinos porque, como saben, los Leparc están muy separados de Argentina desde 1958, que se fueron mis padres. Y yo volví, canto tango, vengo mucho a Argentina y creo que después de muchas muestras importantes internacionales en Miami, Nueva York, en París, Argentina se merecía tener la mejor muestra de su gran artista Julio Leparc. Quise dar en un lugar público un muestrario de mis imágenes tan adaptadas, tan transformadas, tan digitalizadas para esta superficie, la superficie del obelisco y con la música que es, en general, una música que yo amo y conectarme con la gente y esperando que con esto que yo los envío pueda yo también recibir de ellos fuerza y energía para seguir todavía un poquitito más trabajando. Obviamente hay mucha gente trabajando en esto, es una historia larga, pero lo importante es que fue un proyecto del equipo de Julio, del atelier Julio Leparc de Yamil Leparc, que es el director e hijo de Julio que nos invitó a hacer esto y bueno, un trabajo en conjunto con Unidigital que es la empresa que hizo el mapping con todo el equipo, por supuesto, del Ministerio de Cultura que hoy, por suerte, podemos ver cómo quedó plasmado y es un espectáculo único. Una noche llena de arte y mucha cultura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Síganos en todas las redes Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y entérense de mucho más.